Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Negociadores ucranianos ven posible un encuentro entre Putin y Zelensky. Los delegados ucranianos también expusieron algunas de las características del acuerdo internacional que aspiran se derive de los eventuales acuerdos que se pueda pactar para el fin del conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y estaremos muy al tanto y muy pendientes de sus argumentos. En el marco de la actual ronda de negociaciones entre los representantes de los gobiernos de Kiev y Moscú, adelantada en territorio de Turquía y debido a los avances que se han reportado en dicho encuentro, el principal negociador del lado ucraniano se aventuró a afirmar que los resultados de la reunión de hoy son suficientes para un encuentro a nivel de jefes de Estado. No obstante, esta iniciativa expresada por el diplomático David Aracajimia ya había sido expuesta previamente, incluso por el mismo presidente de Ucrania, Zelensky, quien buscando detener la escalada violenta que aqueja su territorio desde el pasado 24 de marzo, dos tropas rusas invadieron su territorio, se ha manifestado dispuesto a sentarse a dialogar directamente con su homólogo Vladimir Putin. Incluso recientemente Zelensky ha manifestado en declaraciones recogidas por medios internacionales acceder a algunas de las pretensiones rusas y aunque no se ha llegado a hablar de aceptar la cesión de algunos territorios, como lo pretende el régimen Putin, sí ha aceptado declinar su aspiración de adhesión a la OTAN para adquirir un estatus neutral. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. En el marco de los actuales diálogos que se adelantan bajo los buenos oficios del gobierno de Estambul, Ucrania ha precisado que quiere que se firme un acuerdo internacional que esté dotado de mecanismos que garanticen su cumplimiento, para lo cual aboga porque este se pueda suscribir con el respaldo de otros países que sirvan de vendedores y garantes. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este es el número en el que nos encontramos el día de hoy. Varios misiles han sido ya utilizados en este mes de esta gran invasión que Rusia está llevando en contra de Ucrania. La ciudad de Nikolaev, como otras ciudades que son bastante pacíficas, se encuentran tratando de sobrevivir. El resultado del bombardeo de este ha sido destrucción, sabemos que hay 22 heridos y que todavía hay bastantes muertos y siguen habiendo personas buscando en las ruinas. No hay ambiciones militares en Nikolaev. La gente de esta ciudad no representan una amenaza para Rusia. Y ellos son el blanco, como muchas otras ciudades de Rusia. No podemos calcular a ciencia cierta el nivel en el cual están bombardeando estas ciudades, pero es un nivel mucho más alto que durante la Segunda Guerra Mundial, que es la ciudad más monstruosa que ha habido en Europa. La guerra más monstruosa que ha habido en Europa. Tenemos una larga lista de ciudades que están completamente destruidas por los bombardeos rusos. Ciudades y pueblos han sido quemados completamente. Zonas residenciales que han sido destruidas. Gente que han explotado. Civiles que sufren. Universidades, escuelas. Muchas de ellas destruidas. Docenas de hospitales, iglesias, incluso memoriales del holocausto han sido destruidos. El objetivo de las tropas rusas de esta guerra es completamente destruir nuestra vida normal y la vida ordinaria de los ucranianos. Quieren que nada quede en Ucrania, solo refugiados. Más de 10 millones de ucranianos, más de 4 millones de ucranianos han huido del país. Estas personas cuentan historias llenas de terror. Ustedes verán que miles de carros han sido destruidos. Hay civiles que están tratando de escapar. Los refugiados en Europa y en el este de Ucrania, hay niños también. Hay niños que son recogidos por otros refugiados que huyen. La ciudad de Mariupol, que ha estado bajo asedio por las últimas tres semanas, todavía queda mucha gente. No podemos enviar ayuda humanitaria. No podemos enviar agua, medicamento, todas estas cosas están siendo bloqueadas por los militares rusos. La aviación rusa continúa golpeando sin detenerse. Ellos destruyen incluso los refugios cuando saben que hay civiles ahí, escondiéndose. Mujeres, niños y ancianos. Lo que las trupas rosas están haciéndole a Mariupol es un crimen contra la humanidad. Es algo que está sucediendo en frente de los ojos de todo el mundo, en tiempo real. ¿Cómo es que esto está sucediendo? ¿Cómo es que está pasando todo esto? ¿Y por qué el mundo no lo detiene? Estos crímenes que está cometiendo Rusia, ¿por qué no los están deteniendo desde el 24 de febrero de este año? La respuesta es muy simple y cínica. La gente que aprueba las decisiones que están siendo hechas en Rusia, piensan que van a poder ser detenidas por las sanciones. Un embargo en el petróleo ruso, ya no continúan, ya no avanzan. Estos solo están hablando. Es un tema muy importante y son preocupaciones y un sentimiento de preocupación en todos. El Tribunal Internacional, ellos saben que hay que llevar a los perpetradores a cumplir sanciones. Las sanciones contra Rusia tienen que ser todavía más fuertes. Tenemos que decir que no al petróleo ruso. Tenemos que bloquear el comercio con Rusia. Necesitamos hacer una política de solidaridad en la Unión Europea, entre todos los países miembros. Esos son algunos de los principios de la Unión Europea. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!